DADOS DJ GUARRIOR MAMI DADOS Dale pa' la izquierda, pa' la derecha Este baile sigue que se quite la vergüenza Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Este baile sigue que se quite la vergüenza Levanta la barrieta, darte una huevita Dale mamacita, y pa' Y ponte protita, teote ripocita Para las golitas Ay, papá. A mover ese booty y se quiere ver a nada, que no eres una rookie, me pone bien puti, yo perro como Scoopy, ese olor es la fruta y me pone bien y se puse, vamos a ver, vamos a ver. Yo, 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 yo me perreaste, me perreaste Me perreaste Me perreaste O sea, O sea, sí Me nieto para el baiuteo O sea, sí ч quality clap det Despond en摸ir mediatamente de glad determ de me de be je de 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 de